¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a Yo del Problema. Hola, feliz mediodía. ¿Cómo están? Qué lindo verlos. Qué lindo estar en vivo, qué lindo estar con ustedes. Me puse la mejor pincha que tenía y me tengo que venir acá al piso. Acá estamos. Bueno, de verdad prepárense porque hoy tenemos un programa que yo creo que va a generar mucha reflexión en las familias. Y cuando toco el punto de la familia, yo sé que ahora estás laburando o que cortaste un ratito en la oficina para almorzar y se quedan todos viendo la pantalla del 9. Están todos ahí atentos a lo que va a pasar hoy. Y hoy es un caso difícil, sobre todo cuando te enterás que la relación de una suegra con una nuera puede ser lo peor que pueda llegar a terminar la pareja o la vida familiar. Hoy hay una suegra que está convencida que el cuidado que hace su nuera, hace su hijo, o sea, a su propio nieto, es pésimo. Ahí arranca el conflicto, pero se van a enterar cómo sigue la cosa. Lo van a escuchar ahora. ¿Cómo te va, Karina? Buen mediodía. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bastante bien. Hola, Karina. ¿Qué está pasando? Problemas. No me gusta cuando mi nuera atiende a mi nieto. La verdad que deja mucho que desear. ¿Pero qué es? ¿Dejada con tu nieto? Sí, digamos que es dejada. Ponele. ¿Dejada en todo y se expresa más con tu nieto, sobre todo? Más con mi nieto, sí. Más con tu nieto. Lo descuida mucho, sí. ¿Pero qué sentís que le pasa? Que no se ocupa como debe ocuparse el nieto. ¿Y tiene que aparecer tu hijo para hacer todo lo que ella no hace? Gracias a Dios que está mi hijo y que es el que más o menos la lleva y le dice lo que tiene que hacer porque si fuera sola, un desastre. ¿Es vaga ella? Sí, vaga. ¿Es vaga? O duerme o no está en la casa. Tuve chico que lo cuide mi esposo, no lo cuido yo. O la suegra. O la suegra. Pretende que le cuide el nieto. ¿Pero qué edad tiene el nieto? Tres años tiene. ¿Tres años tiene? Y no lo cuida. No lo cuida. No lo cuida nunca. Vos la vamos a conocer a ella. ¿Cómo te va, Solema? Hoy en medio día. ¿Cómo estás? Bien. Sí, pasa que ella llega en los momentos que mi hijo está haciendo una travesura, digamos. Ah, llega justo en ese momento. Llega justo en los momentos. Debe llamar por teléfono y le dice al hijo. Escuchame, ¿está haciendo cómo se llama el nene? Ciro. ¿Ciro? ¿Está haciendo Ciro travesura? Sí, podés venir acá tranquilo a casa. Claro, justo en ese momento llega. No, es que ella está. Ah, mirá. Está en más momentos, pero en los momentos que el nene está haciendo travesura, es en lo que ella más se mete, digamos. Ah, ¿es metida la suegra? Es muy metida. ¿Se mete en la pareja? Sí, se mete en todo. ¿Se mete en la relación de ustedes, por ejemplo? Sí, desde siempre. ¿Es esa mamá que todavía no puede cortar el vínculo con su hijo, de saber que su hijo ya vuela? Claro, no puede cortar el vínculo y aparte pretende que el hijo esté con una chica que ella acepta, porque a mí no me acepta desde el primer momento. Ah, o sea, ¿ella desearía que el hijo se separe de vos para estar con otra persona? Claro, ella siempre decía que el hijo esté con otra chica y no conmigo. Florencia, Florencia hubiese sido mucho mejor. ¿Quién es Florencia? Ah, Florencia. Le dije, tiene que ser Florencia, pero no, él, ahí, cabeza dura, cabeza dura, así estamos. ¿Vos la definiste como una vaga? ¿Vos sos una vaga, Zulema, o no sos una vaga? No, no sos una vaga. ¿Qué va a decir? ¿Cómo la definís vos a tu suegra? Mirále a los ojos y definí, la decíselo. ¿Qué va a decir? Ella critica más que lo que ayuda. Es una criticona. Sí. ¿Y es vaga ella también? Sí, ella está todo el tiempo pendiente a ver lo que yo hago o dejo de hacer con el nene. O sea, está todo el día atrás mío, que así no se hace la leche, así no se hace la comida. Menos mal que estoy yo. No, menos mal que estoy yo, que lo estoy cuidando. Si vos no estuvieras, ¿qué le pasaría al nene? No sé, nene se quemaría, toca los enchufe, hay cosas por la casa, tijeras, no sé, planchas, todo desparramado por la casa. Bueno, a ver, vamos a conocer, vamos a conocer, vamos a conocer un par de pruebas. Acá está el demonio, acá está el nene de tres años. Ah, está parado arriba de la mesa. Mirá, ¿te parece? Arriba de la mesa. Mirá si se cae arriba de la mesa. Este es terremoto, ¿me entendés? Se sube acá y se puede caer arriba de la mesa. ¿Y la mamá? ¿Y la mamá dónde estaba acá? Decí que justo llegué yo y lo sabé. ¿Dónde estaba la mamá, estaba durmiendo? No sé, no estaba. ¿Y dónde estaba? ¿O sabés que se hizo esto? Siempre va a comprar, siempre va a comprar. En ese momento fui al baño, un segundo, porque yo a él le digo, quedate sentadito, que yo voy al baño y él se queda. Sí, en el baño. Pero bueno, se ve que se subió la silla. Pero no es que vos le decías, nene, bancame acá que hago la cola del banco y te quedás ahí. El nene no es sabor rápido. ¡Tenés que encadenarlo un poco para que se quede! O sea, está el nene acá, es un microbio, ¿me entendés? Vos tenés que agarrar el nenito, tenés que atarlo de brazo y te quedás acá, ¿me entendés? Mirá, mirá, mirá. ¿Ey, qué es el terremoto? Mirá, ¿te parece? Es un amor, es un amor, es igual a mi hijo, es igual. Pasá un micrófono, a ver, tenés tú. ¿Cómo anda, Ciro? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Vos te portás bien en casa o no? Sí. Sí, sí. Miráme los ojos. Más o menos, ay, mirá. ¡Oh, oh, oh, oh! Mamá, mamá. ¿Querés ir con la mamá o con la suegra? A ver, ¿con mamá? ¿Querés ir volando con mamá? Mamá, mirá. Uy, se me la voy a llorar. Sí. Se me la voy a llorar, chicos. Tranqui, acá estamos, Ciro. Acá estamos. Bueno, ¿es muy mamero él igual? Sí, es muy mamero él. Pero mirá lo bien que se llevó con la mamá. Como todo varón, como todo varón, necesita más cuidado. Tengo razón. Necesita más cuidado. Ciro, ¿vos te portás bien? ¿Vos te portás bien? Sí. Sí, muy bien. Pregúntale si la abuela lo reta. ¿La abuela te reta vos? Sí. ¿Te reta mucho la abuela? Sí. ¿Y por qué te reta, Ciro? Porque sí. Porque sí. A ver, chicos, bajen un poquito, a ver. ¿Y por qué todo el tiempo te reta tu abuela? Sí. ¿Y tu mamá te reta? Sí. ¿También te reta tu mamá? O sea, te reta todo, Ciro. Y escúchame, Ciro, ¿a vos te gusta subirte así a la mesa como estás acá? Sí. ¿Esas son las cosas que te gusta hacer? ¿Te gusta hacer travesuras? Cuando tu mamá no está, ponele. A vos te gusta jugar solo, ¿no? Y que nadie te rete, que nadie te diga, che. ¿No? ¿Vos tenés más amiguitos ahí en el barrio? Claro. ¿Y quién te reta más, mamá o tu abuela? Mami. Mami. Oh, oh, mami. Ok, ok. Ok, o sea. Los chicos dicen la verdad. ¡Aguanten la corona! Los chicos no mienten. Y acá está Ciro, el enano. ¿Te gusta jugar a la pelota? ¿Te gusta jugar a la pelota? Sí. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer una cosa, porque este sos vos. Mirá, acá estás vos subiendo a una mesa. Claro, sos terremoto, el enano. No, mirá, a ver, vamos a ver más fotos de él. No. Cocinando, ¿te parece? ¿Te parece? ¿Ella cocina con tres años? ¿Te parece? Yo tengo treinta, todavía no puedo agarrar. Claro. ¿A vos te parece? Pará, pará, esto es un peligro, se le puede quemar. Tengo razón, obvio. Un nene haciendo eso. ¿Y dónde está la madre? ¿A dónde está la madre? ¿Y dónde está vos? A ver ahora, ¿dónde está la madre? ¿Estaba ahí al lado de él? Ayudás, a la foto y no la vi. ¿Es mentirosa ella? Y no sé, yo no la veo. Fíjate, ¿está ahí en la foto? Yo que tomé la foto. ¿A dónde está? Con tu hijo como mujer, ¿cómo es? Con mi hijo ponele que se llegue bien, porque mi hijo la adora, habla bien, no le hagas esto, mamá, es buenísima. ¿Vos estás celosa de la relación que ella tiene con tu hijo? ¿Ves menos a tu hijo desde que está con ella? Obvio que veo menos. Y ese es el problema para mí. Ese es el problema. Pero pará, pará, pará. Y acá el enano. Mirá, mirá, trepado. Pero esto lo hacen siempre los nenes, ¿viste? Se paran acá, en el marco de la puerta. Mirá, mirá eso. Claro, ven acá el cable, chicos, lo están viendo acá. Mirá. Mirá. Viste cuando, de verdad, dice que cuando uno es papá, ¿no? Cuando uno es papá, tiene que tapar los enchufes, se compra como un accesorio que se tapa los enchufes. Tiene que tener precauciones, exactamente. Este tipo de cosas también se tienen que cortar. Exacto, exacto. Hay que tener mucha, mucha atención. Sí. Sobre todo uno pierde la atención sobre uno mismo, tiene que estar atento al nene, todo lo que hace. ¿Vos sentís que a veces te falta alguien que te ayude? Ese enchufe no está ni pelado ni nada, solamente se salió de la madera unos segundos antes. ¿A vos te gustaría que tu suegre, en vez de que te critique tanto? Sí, ayude un poco más. ¿No te ayuda en nada? No, no hace nada. Pasame una pelota, por favor. Tenemos una pelota que es producción. ¡Chis! No sé si la cachaste, diré, pero hacerla de vuelta. Porque esto vale la pena. Después me dicen que en el pulvito me quieren ganar, ¿me entendés? A ver. Mirá lo que apareció acá, Ciro. Mirá lo que... Ven acá. ¿Querés venir a jugar conmigo? Vení, vamos a ver cómo actúa Ciro. Me hace jugar tanto a mí cuando era chiquitito Ciro. Vamos a ver. Ahí está. Esa, Ciro. Bueno, este es el de Ano. Ven acá. Ven acá. Sos muy parecidos a mis productores jugando la pelota. Mirá. Ahí va, Ciro. ¿La tenés? Vení, vos patera para acá. Ahora, Ano, escúchame. Pásame la pelota, a ver. Va a romper algo, va a romper algo. Ahora vení. Ven acá, vamos a festejar un gol. Abrázame. La tenés, Ciro. Dos gols, dos gols, dos gols. ¡Tres gols, señores! Impresionante lo que nos hicimos. Metimos un gol. Ciro, ven acá. Vamos a hacer una jugada preparada. Vos te quedás acá. Vos me la pasás a mí y yo le pego. Metemos un gol y festejamos, ¿vale? Vamos a hacer así, Ciro. Dale, vení. Señores, le voy a pegar. Pará, pará. Pásame la de vuelta. Pásame la de vuelta y yo le voy a pegar para allá y vamos a meter un gol. Dale. ¿Y le voy a pegar? ¡Pipijo! Bueno. Necesitas jugar con alguien, nene. Claro. A ver, Ciro. ¿Tu mamá juega con vos a la pelota? Sí. ¿Juega mucho? ¿Y tu papá? También. ¿También? ¿Y tu abuela juega con vos? Sí. ¿Quién juega más? ¿La abuela, papá o mamá? Mamá. Mamá. Es hermoso, Ciro, ¿eh? Se lo ve como un santito, ¿viste? Sí, pero es muy travieso. Pero es muy travieso. ¿Y la madre cómo es? Sí, la madre descuidada. Fíjate, hay más pruebas. Fíjate, hay cada cosa. Vamos a ver más pruebas. A ver qué tenés acá. A ver. Obvio, mirá. A ver. A ver. ¿Ciro? Solito. Solito. ¿Estás solo viendo tele? Solo. Solo. Ah, lo dejan solo. Solo. O fue a comprar o se quedó dormida. Pero dejá mucho tiempo el sol. Ah, te agarró en todo acá, ¿eh? Pero estaba tranquilo. Está bien, pero ¿cuánto tiempo lo dejás viendo tele? No, 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 no. Un segundo. ¿Qué hijo lo tengo enfrente? No hay peligro. Si está sentadito viendo tele, está viendo yo el problema, seguro estaba así. Si yo lo tengo que llevar conmigo, no me quiere caminar y lo tengo que alzar a UPA. Ah. Entonces, se queda. En capricho y prefieres quedarse en casa. ¿Vos ya lo tratás como un adulto? No, no, lo trato y lo trato de enseñarle. No lo reto por retarlo, sino para... Ella es más de la vieja escuela. Sí, ella se mete en todo. Esto de, el nene va con vos a todos lados. Ella llega a la hora de la comida para... Lo tiene que llevar. Lo tiene que agarrar a un palo y lo tiene que llevar. Llega a la hora de la comida para ver cómo cocino. Llega a la hora de la merienda para ver qué le doy. Ahí se le inspectó el gadget ahí. Todo el tiempo. Menos mal que estoy yo. Menos mal que estoy yo. ¿Qué le das de comer? Salchicha. Todo congelado. Todo, obvio, lo rápido. ¿Viste lo fácil? Claro, pongo mal. ¿No te era una buena milanesa, un purécito a mano? No, el instantáneo. Puré instantáneo usa. Puré instantáneo. ¿No le cocinás a la nene? Sí, le cocino, pero... Sí. Ella en vez de ayudar, o sea, si nosotros no tenemos el dinero para hacer una comida, en vez de venir y decir, ¿querés algo para darle al nene? No, hace eso. Ella viene a marcar el error todo el tiempo vos. Todo el tiempo me tira a casa. Está con la lupa en el error. Sí, buscando errores. ¿Es la cara de terremoto que tiene este enano? Sí. ¿Querés ir a jugar con la pelota de vuelta? Si no. Si no. A ver, vamos a ir a otra prueba. A ver. Mientras él se decide y quiere ir, que vaya obviamente a jugar a la pelota. A ver. A ver el enano, a ver qué hace. ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo acá? No, pará, ¿esto es un cable? Un cable. ¿Esto es un cable de luz? Cable, de luz. Y la mamá está durmiendo. Ay, la agarraste justo. ¿Viste? ¿Te das cuenta? La mamá durmiendo. Mirá lo que está haciendo. No, no, no. La zapatilla. Pará, 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 pará. Mirá, pasalo. Ah, no, el enano es tremendo. Pero pará, 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 pará. La madre es tremenda. Dejáme ver en detalle. Dejáme ver acá. Mirá, mirá. Está la mamá durmiendo. Mirá, durmiendo. Pillando durmiendo, como dice mi viejo. Ahí va. Sí, tal cual. Pa, 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 pa. Mirá. Chicos. No, no puede ser. No, 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 no. Ahí está tratando de sacar un enchufe, pero acá hay agujeritos de electricidad que están liberados. Exacto, perfectamente. ¿Vos sabías de esto que hace tu hijo con la electricidad? No, eso no lo vi. Ese video no me lo mostró, obviamente. ¿Qué pensás que quiere hacer tu suegra trayéndote acá a vos? ¿Te quiere ensuciar? Sí. ¿Quiere hacerte separada de tu hijo? Sí, no, del hijo de ella, de mi marido. Ah, de... Eso es lo que más le interesa. O sea, ¿y el neto dónde quedaría? ¿Con tu marido? ¿No con vos? A ella le da igual. ¿A vos te gustaría que tu marido esté con esta chica Florencia o con Silo? Ya está ahora. Ella va a casa así como la ve, toda señorita, toda de pantaloncito blanco, no quiere que el nene se le acerque, que le toque el pantalón porque se lo va a ensuciar. Es una diva tu suegra. Claro, va de metiche, pero al nene no lo va a ver. O sea, al nene se le acerca, quiere abrazar. O sea, va a hacerte la vida imposible vos, pero no va a jugar con el nene. Ah, no vas a jugar con tu nieto. Sí, pero tampoco todos los días, tampoco todos los días. Sos no está Susana Roca Salvo, sos una diva. Yo no llevo a pasear, claro, exacto. Hay días que lo llevo a pasear, me dedico al nene, voy bien como a toque ir para jugar, ¿entendés? Pero cuando estoy de pasada, no puedo, para eso está la mamá que juega a la mamá, con el papá. Claro, igual a mí me llama la atención, me llama la atención porque en esta prueba que vemos acá, digo, acá se ven dos caras de una misma moneda. El nene acá está solo. Y yo le voy a preguntar, obviamente, ahora a toda la producción y a todos ustedes también. ¿Está bien dejar a un nene solo? ¿Viendo una película? ¿Tiene que tener su momento solo? ¡A la abuela! ¡No! ¿Dónde está la abuela ahí atrás? ¡La abuela pasaba! A ver, Lucho, vení, por favor. Vení, Lucho. ¿Está bien que el nene tenga su momento de libertad? Vos sos papá. Y abuelo. Y abuelo. ¿Está bien que tus netitos, ahí está el caso perfecto, está bien que tus netitos se queden? Cada tanto yo, abuelo, no me jodas, dejáme ver los dibujitos solos, por ejemplo. ¿Está bien que lo hagan? No, yo lo dejo, pero yo estoy en la habitación de al lado, mirando, voy, vengo, voy, vengo. Mirando siempre lo que hace. O sea, nunca te vas a comprar al supermercado y dejás a tu netito solo. No, no, no. No se puede eso. Ni con mis hijas ni con mi nieto cuando vienen a casa no se hace. Siempre en compañía. Siempre tenés que estar viéndolo. Siempre está mi señora o yo, bueno, mi otra hija cuidándolo. ¿Es verdad que en el momento donde más te descuidas con un nenito? No, los peligrosos son rapidísimos. Cuando no te das cuenta sufren un accidente. Y no es que lo quieran hacer a propósito, los nenes no saben. No, no, no saben porque no conocen los peligros. Ok, hay un montón de tweets en redes sociales. Quiero saber ustedes qué opinan. Está bien que es una mala madre lo que está haciendo ella o simplemente... Chicos, a veces hay tantas mamás, hay tantas mamás, que hacen tantas cosas en la casa y tienen tan poca ayuda que no tienen ni un minuto a veces para dormir, ni un minuto para descansar. ¿Se acuerdan de algunos casos que hicieron acá de amigas que denunciaban a la madre diciendo ya no salís más y ni siquiera ayudaban a su propio hijo? Es tremendo. Digo, una madre que se ocupe de tantas cosas. Es difícil además. A ver, mostrame un par de tweets. A ver, vos estás muy cansada por lo que te veo ahora. A ver, todo bien que la piba sea media colgada y que el chiquito es terrible, pero Karina es una metida rompecoco, dice. Juan. A ver. ¡Mempecoco! ¿Qué culpa tiene la pobre criatura? ¡Qué feo que quede en el medio, dice! Claro, ¿verdad? Sí, obvio. Porque está Ciro en el medio acá. De verdad, es tremendo entre ustedes dos la pelea. A ver, qué suegra insoportable, dice Anabella. No debe tener suegra. No debe tener suegra. Seguro que no debe tener suegra. ¿Vos hacés como el prototipo un poco de suegra, o no? Sí, obvio. Bueno, lee un mensajito más. A ver qué tenemos acá. Bueno, acá está. Qué feo que quede en el medio. Mala madre. Es impresionante la cantidad de mensajes que hay. Está Ciro de por medio. Vamos a cerrar la votación telefónica ahora en este momento. ¿Ok? Quiero saber de qué lado están ustedes. Si le entienden a Karina o si le entienden a Zulema. Si le entienden a Zulema que está... No sé. Embarazada. No, por eso... ¿Estás embarazada otra vez? Sí. No puedo salir con él a comprar porque es quien me pide bufas. Perdón, ¿eh? No puede con uno. No puede con uno o dos. ¿Puedo? Sí, sí. Mirá lo que es esta pancita. A ver si... Por eso necesitas descansar. Claro. Y ella lo que hace en vez de venir a ayudar, porque acá la nena está en el medio porque ella la mete. Si el caso esté fuera, no quiero que mi nuera esté con mi hijo. Ah, debería ser así. Debería ser así porque ella lo que no quiere es que yo esté con su hijo. ¿Sabías que estaba embarazada? Sí. ¿Te parece ahora dos? Ahora dos. No podemos con uno, ahora tenemos que andar cuidando atrás del otro. Pero pará, es la mejor noticia que podés recibir en tu vida. Sí, estoy contenta, pero se tendría que poner un poquito más las pilas, cuidar al más chiquito. O sea, lo tuyo es preocupación pura. Es preocupación porque, mirá. A ver, a ver. ¿A dónde está? Se fue a comprar fiambre a la esquina. Siempre fiambre. Vive en Génesis, vive ahí. ¿Y no podés ir vos a hacer las compras y a ayudarla? No, yo tengo mis cosas. Yo ya me preocupé por mi hijo. Le toca a ella ahora. Uh, es bravo. Es así. Ella no se preocupa ni del marido. Ni del marido. Ni del marido se preocupa. Estás todo el día en la manicura, en la pedicura, en la peluquería. Cuando se toma un tiempo es donde va a casa a investigar todo lo que hago yo. Bueno, vamos a cerrar la votación telefónica. ¿Cómo se puso la cosa, eh? Vamos a ver qué da el porcentaje. Mirá. No, es mentira esto, chico. No puede ser. Mira la cantidad de llamados telefónicos, Karina. El 67% de la gente está de tu lado. De mi lado. ¿Viste? ¿Habrá sido el ejército de suegras del show del problema que llamó? Mirá, Irene. No, no se está tocando la pantalla. ¿Se está en confianza? Olvidaste. El 33% está al lado de tu mamá, de Zulema. Bueno. A ver, vení, Zulema, por favor. Vení, Karina. Vamos a ir al cono del silencio. Instancia donde se van a mirar cara a cara y van a hablar, ¿eh? Vos quedate acá. No hay ningún problema, vení. Vamos a bajarla. Voy a ayudar a los dos. Deme la mano. Por favor, despacito. Está el baby en camino. ¿Ya sabés si es nene o nena? Bueno. Qué bien. Un hermanito para Ciro. Bajame el cono del silencio, por favor. A ver. Estamos acá en este mediodía. Qué feo debe ser llevarse mal con una suegra. Horrible. Qué feo tener suegra. Qué feo que te acusen de mala madre. Con el amor que tiene una mamá sobre un hijo es sobrenatural. A ver, cortamos el micrófono de ustedes si tienen este minuto para hablar cara a cara este problema. Ciro, qué quilombo se armó, hermano. Es una cosa, de verdad. Vos mirá, porque está tu mamá ahí en el cono del silencio. Mi nuera es muy dejada. Así arrancó la suegra. Dice que es vaga, que duerme todo el día. Acá está embarazada, chicos. Es normal que una embarazada tenga más sueño de lo normal, tenga más hambre de lo normal. Se tiene que hacer cargo del silencio porque su marido está trabajando todo el día. Y además tiene un embarazo por delante. Ay, prefería Florencia para mi hijo. Parece que Florencia es otra chica. Que era la candidata ideal de la suegra. Claro, y el suegra no la puede ver. No se la banca. ¿Viste? Cuando una suegra le pone punto en blanco a una mujer que no se banca, trata de hacerle la vida imposible. Ojalá por la salud del nene, por la salud familiar, por el bienestar familiar, haya un acuerdo. Ojalá lo digo. Ojalá lo digo. Pero fue la suegra, trajo pruebas. Y acá está, con todas las evidencias, en este mediodía. Un día complejo, de verdad. Bueno. Levantamos el cono del silencio. Esta es la bola de la verdad. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No hubo acuerdo. ¿No hubo acuerdo? Pará, pará, me estás cargando. No hubo acuerdo. No hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Oraba y decía, por favor, que haya acuerdo. Señores, no hubo acuerdo en el show del problema. ¿Por qué no hubo acuerdo en el show del problema? No, porque ella quiere seguir metiéndose en vez de ayudar. Cuidándola. No parece que en vez de meterse, se acerque a dar una mano. Son dos mujeres grandes. Deberían charlar. Conversar. No, no se puede. Claro, eso lo que yo le pido a ella es que se meta, pero para ayudar, para darme una mano. Claro. Eso debería ser. Yo colaboro, pero con consejos. Le doy consejos. ¿Qué puede hacer? No, una cosa es que des consejos y otra cosa es que seas la tormenta. Ella es la abuela y está todo el día en la casa. Y yo cuando tengo que ir a hospital, por el tema de embarazo, me tengo que llevar al nene, a UPA. No te lo cuidas, no se lo puede dejar nunca. No, jamás. Bueno. Se debería meter tu hijo acá, ¿no? Sí, sí, también. Arreglar un poquito las cosas. No, tu hijo, tu marido. Sí, obvio que sí. Arreglar un poquito las cosas. Igual, un placer que hayan venido, ¿eh? Gracias. Lamentablemente no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Eh? Gracias. 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 Mira lo que es Ciro, tranquilito. Móstamelo, diré. Es un amor. Es un amor. Sí. Es un amor. Bueno, vayan para allá, chicas, ¿eh? Gracias por haber venido. Ciro, anda con mamá. Gracias, campeón. Ciro, toma la pelota, mirá. Ahí va. Con pelotito. Señores. Uh, no. Le vamos a dar una vuelta al problema, a este programa, porque viene el segundo caso. Yo le voy a decir que lamentablemente, y corta todo, corta todo, corta todo. Bueno, lamentablemente en la Argentina, estas son cosas que pasan y pasan de una manera muy fuerte. ¿Ustedes recuerdan cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario? Un cambio cultural, social, importantísimo, de aceptación de cosas que antes se insultaban, se agredían, sobre todo a la comunidad homosexual. Lamentablemente en nuestra sociedad, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, sigue pasando que hay gente que no acepta a alguien que sea homosexual, que guste a alguien del mismo sexo. Y es una historia fuerte, porque es la historia de un padre y de un hijo. De un hijo que busca ser aceptado por su papá, y un papá que al notar que su hijo es homosexual, no lo quiere aceptar. Desde siempre no lo quiere aceptar. Y hoy viene a buscar como una última instancia esa situación para poder acercarse. Vamos a intentar ayudarlo. Lo vamos a recibir a Jorge. Ella le contó a su papá que es gay, y su padre no quiere saber nada en esta historia. Por eso vamos a intentar de hacer lo posible y conocer un poco su historia, para saber lo que pasa en este mediodía. Bienvenido, Jorge. Gracias por venir. Vení, por favor. Bueno, primero admiro tu valentía, Jorge. Gracias por venir. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? A ver, contame bien la historia. Y mi papá no me acepta porque soy gay. A ver, chicos, a ver, pare. ¡Qué fuerte! ¿Esto tu papá ya lo sabe hace mucho? Y él se enteró y, bueno, no quiere saber nada. O sea, desde que se enteró que sos gay, ya te retiró de salud, no habla con vos. ¿Qué pasa? Claro, sí, no nos vemos, nos vemos poco. Quisimos hacer un acuerdo, pero no hubo forma. No hay chance. No, no hay chance. Intentaste, me imagino, a las mil y un soluciones. De todo, la verdad que... ¿Y te sentís discriminado por tu propio papá? Muy discriminado por mi papá, sí. O sea, por tu propio... ¿Vos lo amás a tu viejo? Sí, yo lo quiero mucho, sí, lo amo, sí. Pero tu viejo que es muy tradicional, conservador, cerrado... Sí, muy cerrado, muy estructurado, con sus costumbres antiguas. Y pensás que jamás... ¿Cómo te ve que sos gay? ¿Qué dice que sos gay? ¿Y qué pasa? Y no le gusta, no me acepta, no me reconoce. Para él no es normal. No, para él no es normal, no, no. Que yo sea así no es normal. No, él quería otra cosa. Lo quiero conocer a tu viejo. Vamos a hablar. Para mí va a ser un caso muy difícil. No es fácil poder charlar un tema tan grave. Está tu papá acá. Y lo vamos a conocer en este mediodía. Vamos a charlar con él. A ver qué piensa. Vamos a tratar de comprender y tratar de llegar a un acuerdo. Ojalá así sea. Bienvenido, Esteban. Bienvenido, Jorge, estás enojado. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal? Esteban. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, bien. Un placer. Bueno, lo primero que quiero preguntarle es ¿por qué no acepta que su hijo sea gay? No, porque lo acepto por mi misma condición. Yo tengo una formación militar. He estado siempre en comisión en todos lados. Sí. Y no puedo aceptarlo, no. No sabía de la existencia. Aparte, siempre me porté bien. Siempre mandé dinero. Está bien, bueno. Siempre lo mantuve. Pero por una... O sea, siempre lo apoyó económicamente, pero emocionalmente. O sea, como papá... ¿Cómo puedo hacerlo si yo siempre estuve en destinos en el Ushuaia? Ah, usted es militar. Claro. Yo tuve que viajar en muchos puntos destinados siempre... Exactamente. Y siempre estuvo alejado de su hijo. Y no pude disfrutarlo como hombre y... ¿Y quién te cuidaba vos de chiquito? A ver. Y a mí me cuidaron... Mi mamá estaba chiquito, que después mi mamá falleció. ¿Tu mamá falleció? Sí, me quedé con... ¿Tu papá viajaba? Claro. Y me quedé con unas tías viviendo. Ah, tus tías te cuidaron. Unas tías, sí. O sea, tu viejo no te crió a vos. No, por supuesto. No, no, no. Él... A ver, vamos a ir repasando y construyendo esta historia para que todos ustedes puedan entender. Me parece un caso fuertísimo, de verdad. Y saben que es lo peor que hoy sigue pasando. Hay mucha gente que piensa que un gay no es normal. De verdad, ¿eh? Vamos a conocerte. ¿Este sos vos de chiquitito? Sí, sí. Ah, esta es la comunión. Claro, cuando tomé la comunión. ¿Este no es tu viejo? ¿Este es tu tía? No, no, no. Claro, sí. ¿En este momento vos no estuviste? No. ¿Un poco más checo, sí? Sí, pero no. Pero acá, en estos momentos... No hay, no. O sea, no hay fotos de recuerdos importantes. Yo me perdí de estar con él. En muchos lugares. En muchos lados que lo necesitaba. ¿Cabe la comunión? ¿Cómo no van a estar tus viejos ahí? Encima tu mamá no estaba. Tu mamá ya había fallecido. Claro, claro, sí, sí. A ver. Mirá, mirá qué facha. Ahí estabas con la comunión. ¿Momento qué será? ¿Diez años, esto? Sí. ¿Once años? Once años, sí. Claro. Eras un nene. Ey, que esté tu papá ahí en ese momento. Hacía falta, ¿eh? Te emociona, ¿no? Sí, un poco sí. Vos tranquilo. Un poco sí. Yo te voy a tratar de ayudar. Ojalá lo podamos hacer en lo que resta del programa. Que por lo menos puedas charlar con tu viejo. Vamos a ir de a poco. Mirá, acá está. Mirá. Con el rosario. ¿Eh? Y esta fotito que es un amigo. Sí, con un amigo. Un amigo. Sí, sí, en casa. Y tu viejo, claro, tu viejo nunca... Nunca, no. Y vos siempre desde muchas... Busqué fotos, no, no. Perdón, ¿esto es el diploma de la universidad? Eh, del secundario. Secundario. Mirá, a ver, a ver. Con el preceptor. Perdón, yo ahora voy a volver para atrás, Esteban. Se egresó del secundario. Sí. Vos acá no estuviste, Esteban. No pude estar, no pude estar. ¿Y qué sentís mirando estas fotos? Siento emoción ahora. Siento emoción porque veo, veo la realidad. Veo la realidad, pobrecita. ¿Te faltó, digo, te gustaría volver atrás el tiempo para estar más con tu hijo? Podría ser. Sí. Podría ser, pero te vuelvo a reiterar, y por eso él fue criado por las tías. Por las tías. Y por eso fue afeminado. Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Sí. Siempre, siempre. Él está... Por eso salió afeminado. A ver, pará, pará. Yo soy un homo. No. Pará, pará. No. Esto, no, pará, pará. A ver. No hay forma, no hay forma de hacerle entender, no hay forma. Y no va a haber. ¿Va a ver? No, y no va a haber. Y, pero, tenés que cambiarlo. ¿Vos pensás que porque lo crearon las tías, él salió gay? El tía, que tía que era cocinera, tocaba en el piano, hacían ropa para vender. ¿Y él hacía eso? O sea, todo también. ¿Y él hacía eso? Él hacía, claro, estaba con ella, sí. ¿Quería responder a tu papá? El ambiente lo hace. El ambiente lo hizo. Él cree siempre eso, que el ambiente siempre, sí. Pero eso porque él no estuvo presente, no sabe. Entonces, a mí estar, hay que estar cuidándome también, ¿eh? A ver, a ver. Vamos a empezar a armar un poquito. Si te acabas de sumar al aire acá, en la pantalla del 9, en el show del problema. Está Jorge acusando a su papá o planteando esta situación de que porque es gay, su papá no lo acepta. Ahora, me imagino que hay un momento que debe ser de una valentía muy fuerte, sobre todo para un papá así, que sentarlo y serle viejo, me pasa esto. No me gustan las mujeres, me gustan los hombres. A un papá tan estructurado. Ese momento me imagino que fue un antes y un después en la vida de ustedes. Sí. ¿Qué pasó ahí? A ver. Y no cambió nada, él no entendió. No, no. ¿Ahí te retiró el saludo? Sí, sí, él ya venía, pero es como que confirmó. Confirmó eso. Claro. ¿Qué te pasó cuando te dijo eso ese día? ¿Qué sentiste como padre? Y me sentí mal. Me sentí mal. No hubiera querido esto, pero es más fuerte que yo. No, mi profesión es más fuerte que yo. Aparte, hay un problema que falleció mi señora muy joven. Sí. Muy joven. Él fue creado por las tías. Y yo siento mucho amor por esa mujer que no hice más pareja. Siempre mi pareja fue el ejército. Ah. Estuve... O sea, ese vacío que vos notaste por tu mujer, lo volcaste en el laburo. Pero claro. Y ahí tapabas esos silencios, los llantos, las broncas. Exactamente. Y al hecho de haberme enterado, de haberme enterado de la condición de él, de homosexualidad. También. ¿Qué te hace que tu hijo sea homosexual? Digo, si el día de mañana viene y te presenta a su pareja, ¿qué haces? No tengo la menor idea. ¿A su novio? No tengo la menor idea. Claro, no. No sé lo que va a pasar en ese momento. Me gustaría pasarlo al momento. ¿Vos pensás que tu hijo está pasando... ¿Tiene un problema a tu hijo? ¿Le pasa algo? No. ¿O es normal lo que le pasa? Creo que no. Supongo que sí. Él eligió. No, no quiso, no. Él eligió. ¿Cómo? Yo le quería presentar a alguna mujer. Le quería y él siempre... Yo no sabía esta condición. ¿Vos pensás que fallaste en algo? Y puede ser. Él no entiende, no entiende. Podría ser. Es fascista, es homofóbico. Tenés que entender las cosas como son. Son así, la realidad es así. No, no te acepto. No ves la realidad, no ves. No, no te acepto, querido. Te encerrás en vos mismo, en tu pasado. No, no ves. Es más fuerte que yo, no lo acepto. En tu trabajo, no separar las cosas. ¿Vos sentís que sos homofóbico? ¿Te está diciendo tu hijo sos homofóbico? No, no. No creo. No creo. Sí. No creo. Sí. A ver, a ver. Escuchame, hijo. ¿Por qué está mi hijo de por medio? Yo voy a mostrar algo. Yo voy a mostrar algo que de verdad... A ver, ticón. Yo lo vi. Yo lo vi porque de verdad, cuando llegó esta prueba que trajiste a la producción, pensé a decir, lo ponía o no lo ponía. Me parece que es importante, porque si algo tiene que dejar este programa hoy es algún mensaje. Un mensaje a la sociedad que se busca el lugar de cerrar puertas o de discriminar a gente que tiene una elección sexual para poder disfrutar su vida, porque es normal. Digo, nadie te dice a vos de quién te tenés que enamorar. Nadie dice cómo te tenés que enamorar. Te enamorás. Querés. Gustás. Es así. Es tan simple como eso. Presten atención, porque tu hijo, mientras charlaba con vos, te grabó. Y yo lo voy a mostrar. Yo lo voy a mostrar porque me parece que es importante también que vos te veas en tu reacción. A veces verse a uno mismo también genera reacción. Lo voy a ver con vos acá. Bueno. ¿Ok? Esto es lo que pasaba en esta charla que estuvieron hace un par de días. ¿Cómo puedo aceptar yo que mi hijo esté abrazado en la calle con otro hombre? La verdad que te hubiera hecho falta realmente la colimba porque ahí hubiera salido derecho, a lo ser que sea un problema de enfermedad. No lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar. Después de tanto tiempo, encontrarme con mi hijo, que hubiera sido una cosa muy agradable y resulta todo lo contrario. El único hijo, el único hijo. El único hijo me salió torcido. ¿Te salió torcido para vos? Claro, para mí sí. Si él hubiese hecho la colimba, esto no hubiese pasado. Pero lo hubiesen enderezado, lo hubiera sido todo un hombre. La colimba, escúchame, yo lo quería anotar en el liceo. En el liceo militar. Él se cree que siendo... Él se negó. No, no. Él se cree que siendo militar soluciona todo, que todo se soluciona ahí. Siendo militar, siendo... Sí, sí, haciendo la colimba, todo. Él piensa todo así, sí, sí. Él no sale de su trabajo. No hablemos de solución cuando no hay un problema por tu elección sexual. Si no hay problema es con un vínculo con tu papá. Digo, no confundamos. Porque acá no es cuestión de ser militar para poder resolver un problema. Vos no tenés un problema. No, seguro. El problema es el vínculo con tu viejo. Ese sí es el drama. Sí. Tu elección sexual, no. Ahora, yo quiero que vean un poco también lo que es... Yo no sé si la desesperación de Jorge hacia su padre o el amor, que él insiste en armar su vínculo. Miren esto. Y después piensen un poquito cómo lo van a sentir, ¿eh? No está la mamá. Vos sos hijo único. O sea, tenés a tu papá nada más. Sí. Mirá. Mirá. Miren esto, ¿eh? Portero, timbre. Toca el piso. Tarden a atender. Hola, pa. Soy Jorge. Abrime. Quiero hablar con vos, pa. Váyase, Jorge. La verdad, no insista. No lo quiero ver mal. Váyase. Parece como si fuese un soldado. Retírese. Mal desea mudar, soldado. Así trata. Hay días que te trata como un padre y hay días que te trata como si fuese parte del ejército. Sí. Sí, sí. Porque como me ignora. Sí, sí. A ver. Es así. A ver, pará. Yo te lo quiero preguntar, Esteban. ¿Vos tenés miedo a aceptar que tu hijo sea gay? O sea, ¿te da miedo por el qué dirán? O es una cuestión que vos no concibís porque pensás que es un problema o una enfermedad. Aparte, aparte apareció, me dijeron que apareció un Facebook. Sí. En las redes sociales apareció abrazado a un hombre. Eso la verdad que es lamentable. Y me lo comentaron. Yo no lo vi. Claro. Me lo comentaron a mí o síntimo. Le cuentan, le cuentan. Perdón. Y con algunas posiciones. ¿Y tus amigos qué dicen? ¿Qué dicen? Tus amigos son todos militares. Igual, sí, sí. Supongo que lo aceptaron. Pero ellos me lo dijeron. A ver, no sé. Te voy a mostrar lo que están diciendo las redes sociales. Mostrame un par de tweets ahora en vivo. De verdad. A ver, a ver. Está Lucas Pacheco. A ver qué dice Lucas. Jorge, tratá de perdonar a tu padre. Él todavía no razona de las cosas que cambiaron y hay que tratar a todos por igual. Está bueno este mensaje, Lucas. Muy bueno. A ver, ¿qué más? Dejále disfrutar de su vida como vos disfrutaste ser soldado, dice Ignacio. ¿Viste? Esteban. Bueno, hay que ver. Digo, él tiene una vida muy dura también. A ver, mirá esto. Pobre tipo. Dejá lo que haga su vida como quiera, dice Julito Campo. Vamos con uno más, mirá. Mirá esto. Yo soy bisexual y mis padres me aceptan. Todos me aceptan. Hasta mi abuela, la muy religiosa. ¡No me lo más, Dito! ¡Ah! Para vos esto no está en el orden de lo normal. Para vos esto no está en fila, digamos. No. No. ¿Qué es esto que le pasa a tu hijo? ¿Qué le pasó? No tengo la menor... Yo supongo que debe ser que fue criado entre mujeres. Entonces salió afeminado. ¿Sabes? Como dije antes. Como dije antes. Está con eso. Él siempre es un recriminado, me lo mismo. Es un relato antiguo. Sí, sí. O sea, no hay forma de que pongan como un asadito, no hay forma de que pongan compartido ustedes dos. ¡Asadito! Porque ¿qué te da? Que hablás con una nena vos, no hablás con un chico para vos. Posiblemente. Y es mi único hijo porque no tengo más hijos. Claro, es muy difícil. Es difícil. Sobre todo en el relato es complicado. Sí, pero para mí también fue muy difícil todo. Eso quiero charlar con vos. Los procesos. Quiero charlar con vos, Jorge. Yo te digo que para mí es un acto de valentía enorme que puedas venir acá al programa, a exponer tu problema, que esté tu viejo acá. Porque vos, pese a todo, pese a que te trata de apartar, vos seguís insistiendo porque querés un abrazo de él de padre, que no lo tuviste nunca. Y voy a seguir insistiendo. Vas a seguir insistiendo. Pero pará, porque todavía no terminamos. Digo, hay que ver qué pasa acá. ¿Qué te gustaría que sucediera hoy? Y que él reflexione, que entienda. ¿Tuvo algún gesto lindo con vos? Digo, más allá de esto que dice, te mandé guístate, estuve acá, siempre no te faltó nada. ¿Tuvo algún gesto de cariño, de afecto en algún momento? Decir... Si los tuvo, no los recuerdo. Si estaría tu mamá acá, ¿vos pensás que le permitiría esto de correrte a un lado? ¿O tu mamá era una mujer más contenedora? Ojalá estuviera la madre. Más comprensiva. Ojalá estuviera la madre. ¿Vos estarías? Ojalá estuviera la madre. Yo le mandé cartas a la madre, que nunca me ocupé. Le mandé cartas que él nunca vio. Yo las escribí. ¿Cartas que qué decía? Cartas de que yo quería encontrarme con él, a pesar de todo. ¿Vos lo amás a tu hijo? Por supuesto, es mi hijo. A pesar de todo, es mi hijo. Claro que es mi hijo. Pero para. ¡Pare, pare! Es mi hijo. Hay un problema, es una contradicción. Mirá. Por mi propio carácter. Pensá esto. Yo sé que tenés un carácter duro, tenés una formación dura. Por supuesto. Donde un soldado no puede llorar, donde un soldado tiene que ser duro. Yo me casé con la milicia, en realidad. Estas son fotos tuyas, ¿no? Sí. Acá estás vos. Sí. Acá estoy. Este es vos. Este es vos. Ahora, toda la vida destinada a vestir de uniforme y a tener un cierto temperamento. Absolutamente. Lo tengo ahora a pesar de ser retirado. Pero como digo, a tolerar el dolor, al no del sufrimiento. Absolutamente. Siempre uno tiene que estar impoluto, ¿no? Absolutamente. Parece como que nada le pasara. En realidad, esto es una mentira por parte de eso. Puede ser. Puede ser. Porque vos no podías llorar delante de un general, ponele. Y a veces querías llorar. Puede ser sentimiento reprimido. ¿Sos de llorar o no soy llorado por lo de tu hijo? La verdad que no. La verdad que no. En este momento. ¿Y te gustaría a veces sentarte un poco en tu casa y decir, puto? Me gustaría conversar con él, ¿sí? ¿Te gustaría charlar? Conversé, sí, sí. Sacate esa coraza, esa dureza. Tiene una coraza. Sí, tiene una coraza. Sí, sí, sí. ¿Y esa coraza qué pensás vos? ¿Que es por el qué dirán? ¿O es por él solamente? Es un poco todo. ¿O es por lo que dirán sus amigos soldados? Sí, sí. La gente... Claro. Que demuestra él también con todo su grupo, ¿no? Claro, chico. Y no lo quiere cambiar. No lo quiere cambiar. Estas son fotos de tu viejo. O sea, fotos en tu crecimiento nada más. Claro, sí. Sí, sí. Claro. Lo tengo. Claro, es una vida... Es una vida... La tuya es una vida de... De lucha, de combate, de entrenamiento y también de separación. Porque te tocó que tu mujer lamentablemente falleciera. Que la amo todavía. No hice más pareja. No hice más pareja. Y tu hijo... La amo. ¿Qué es el regalo que te dejó tu mujer? Que estuvieron juntos. ¿Sabés que está acá? Está acá pidiéndote que... Que lo aceptes. Que lo quieras. No va a cambiar nada. Es un laburante, una persona normal. Un tipo que ama a su viejo, a su papá. ¿Sabés qué pasa? Espero que haya venido por el amor y no por otra cosa. Claro que vino por el amor, Esteban. Y no por otra cosa. A veces pasan los años. No pasa. Pasan los años, pasa el tiempo. La vida. Pasa la vida misma. Sí, la vida. Están perdiendo el tiempo acá. Y es grande, ya es hombre, ya sabe lo que tiene que hacer también. Relajate un poquito. Yo sé que debe ser una situación media... Tomate un poquito de agua. Nos vamos a relajar un poco porque también es emotivo. Nos vamos a relajar un poquito. Esto es un caso muy fuerte que tenemos hoy. Relájense un poco. Por favor, Lucho, servile agua. Tanto papá como hijo. Yo sueño de verdad que en este caso terminemos con un gran abrazo. A ver, la voy a hacer a la pregunta. La voy a hacer porque yo a este momento digo, la voy a hacer. Lo tengo que hacer. Están un poquito más relajados. Te lo voy a preguntar. No me lo respondas, ¿eh? Pensalo bien porque vas a tener la oportunidad de poder hacerlo. Y escuchá bien, escuchá bien. Yo no tengo odio, ¿eh? Esperá, espera, espera. Te voy a hacer una pregunta porque la estuve aguantando desde el principio del programa. ¿Vos estás en pareja? Quédate ahí. Quédate ahí. Quizás es el momento de poder blanquear todo al padre. Dice, hace cinco años hago con alguien, diez años. ¿Estará o no estará? ¿Estará el padre? Digo, ¿se enterará? Bueno, lo veremos en un ratito. Vamos a pensar. Vamos a relajar un poco. Hacemos una pequeña pausa. ¿Qué pasará si el padre se entiende a que esté en pareja o no? Pausa y ya venimos con más. Dale, mandale. Mi papá, ¿no? Si está de novio o no está de novio, si lo querrá contar, qué sé yo. Es un buen momento para poder aceptarlo. Cada uno tiene derecho a ser feliz. ¿Estás en pareja? ¿Estás de novio? ¿Estás con alguien? Estoy en pareja. ¿Estás en pareja? Sí. ¿Es una pareja estable? Hace mucho tiempo. Sí, diez años ya sé que estamos. ¿Diez años? Sí. ¿Te das cuenta? No. Se perdió. ¿Te gustaría conocerlo? Digo, algún momento te gustaría conocerlo. No, no, que esté en pareja. Es su decisión. ¿O querés casarte con tu pareja? Sí, claro. Ni quería saberlo. La verdad que ni quería saberlo. Él no quiere que yo exista en realidad. Mostrame la prueba anterior, la que estaba en la charla, la cámara oculta. Mirá, esto pasaba hace un ratito acá en el show del problema. Esto me pareció tremendo. Mirá. Que mi hijo esté abrazado en la calle con otro hombre. La verdad que le hubiera hecho falta realmente la colimba, porque ahí hubiera salido derecho. A lo ser que sea un problema de enfermedad. No lo puedo aceptar. No lo puedo aceptar. Después de tanto tiempo, encontrarme con mi hijo, que hubiera sido una cosa muy agradable y resulta todo lo contrario. Esteban, a ver, quedan dos instancias en el programa. Uno es lo que decía la gente, que ya te puedo hacer cambiar de opinión o no. Bueno, debe ser difícil. Es difícil. Es difícil. Es muy difícil. Debe ser difícil por la formación que vos tenés. Pero ¿sabés qué pasa? Socialmente, tu postura hoy ya queda fuera de plano. Se ha discutido mucho este tema. De hecho, se han sancionado leyes, se ha buscado en el Congreso, se ha festejado, se ha celebrado. Pero no es por quedarte en el tiempo. Es porque el amor triunfa ante todo. Y tu hijo es lo que es, pero es tu hijo. Y está bien que decida lo que él quiere. Él quiere un papá que lo abrace, nada más. Quiere que lo acompañes. Eso es lo que está pensando la gente en este momento. Cerrá la votación telefónica y van a ver cómo es la reacción. Mirá, acá está. Jorge, el 79% de la gente está de tu lado. El 21% está de tu lado, Esteban. A ver, es aplastante el resultado. Casi el 80% de la gente que está viendo el programa está del lado de tu hijo. Vení por qué distancia. Me parece que es la más importante, sé que muchos de ustedes no la tienen. Vení, Jorge, por favor. Vení, Esteban, por favor. Vamos a ir al cono del silencio. Acá se van a mirar cara a cara. Vamos a bajar acá, por favor. Nos vamos a poner acá en las marcas. Enfrentados. Muy bien. Me mata porque todo... Bajemos el cono del silencio. Cortamos el micrófono. Tiene un minuto para hablar. Mírense a los ojos. Qué parecidos son, ¿eh? El color de ojos, todo tremendo. Y bueno, ya no te escucho más. Tenés el micrófono cortado a partir de ahora. A ver, a partir de ahora, este es un momento. Vamos. Un caso muy difícil hoy en el show del problema. Estaba leyendo los mensajes de ustedes también en las redes sociales. Tantos chicos que les pasa lo mismo. Tantas chicas que les pasa lo mismo. Que una vez que les comunican a sus padres... Lo que sueñan, lo que desean y lo que sienten... Son expulsados, son discriminados, son rechazados. Y hay otros padres que no. Que aceptan, que incluyen, que apoyan. Por eso a veces suena tanto como un tema hasta bueno y se termina discutiendo bien. Pero acá hay un padre y un hijo. Un hijo que le está reclamando nada más y nada menos que amor a su propio papá. Y ojalá lo pueda comprender. De verdad. Ojalá. Están los dos solos. ¿Eh? Está la mamá que falleció lamentablemente. Ellos dos. Y Jorge toma este programa ya como una última instancia. Ojalá de verdad haya un acuerdo. Ojalá. Un abrazo por lo menos. Levantá y conoce eso. Es un momento como ustedes quizá necesiten mucho tiempo. Debes estar emocionados. Vos también. No debe ser fácil ingresar los ojos y hablar. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Hubo acuerdo. Muy bien. Hubo acuerdo. Hubo principio de acuerdo. ¡Viva el amor! No crees que sí. No crees que sí. En principio de acuerdo. Viste que hicimos algo. Me entendió algo. Me encanta. A ver, ¿qué acordaron? ¿Cómo fue esto? ¿Qué charlaron? Es íntimo. No queríamos reguarrar. Perfecto. Esto es nuestro. Pero bueno. Esto es nuestro. Pero van a empezar a tener un contacto. Sí, sí. ¿Se pueden dar un abrazo? ¿Hace cuánto nos dan un abrazo ustedes dos? Muchos salidos. Nunca, nunca. ¿Y se pueden dar un abrazo con el programa? Cómo no. Sí. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Gracias. Gracias, falta. Estás emocionado, ¿no? Sí. ¿Vos también? Un poco, sí. Pero contento, contento. Estoy feliz. Estoy feliz. Me alegro del corazón. Estoy feliz. Sé que tienen muchas cosas que hablar y para hablar. Estamos solos. Y de verdad, te voy a decir algo. Yo sé que mucha gente se puede haber enojado con vos. Porque tenés un discurso que representa otro momento. Lo entiendo. Lamentablemente. Lo entiendo. Pero está bueno que este programa te haya servido para poder reflexionar. Y para acercarte más a tu hijo. Lo único que te quiere es amor. Nada más que amor. No te apriendo ni guita, ni lugar para vivir. Nada. Amor. Ni joderme tampoco. Ni joderme. Yo lo pensé. Yo lo pensé. No, todo lo que te dice, hijo, acá estoy. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Vamos a pasarla bien. No está la mujer. No está mi mujer, que la perdí joven. Él se quedó solo también. Yo me quedé sin ejército. Entonces, es lo único que tengo. Vale la pena, vale la pena. Vale la pena. Es lo único que tengo. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias por ver el amor. Se va a punto. Padre, hijo, viva el amor. Mirá que loco. A veces pasa tanto tiempo. Es charlar. Ojalá se reconstruya esta relación. Qué lindo. Amigos, llegamos al final del programa. Gracias por habernos acompañado. ¿Tenés un problema similar? ¿Te pasa algo? Acá triunfa muchas veces el amor. A veces no. Pero pasa. Nos podés escribir un mail. El yo de problema. Arroba a canal9.com.ar O arroba yo de problema C9 en todas las redes sociales. O mandá un videíto por WhatsApp. Te contestamos al toque. 11 33 0 3 0 5 5 0. Como siempre les digo, sean felices. El resto son consecuencias. Mañana en la radio a las 6 de la mañana a los 40. Y a la 1 acá en el yo de problema en vivo. Los quiero mucho. Hasta mañana. Chau. 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 Chau.